PIGADURA DE LA COBRA GAY PIGADURA DE LA COBRA GAY Si te pica te vuelves gay PIGADURA DE LA COBRA GAY Si te pica te vuelves gay Si hay que ir viendo la tele te quedas sed o revió Y notas un escozor a la altura de esta rilla Si tuviera visto entonces no tuviera conocido Vaya pinta de marín que te grababa su historia PIGADURA DE LA COBRA GAY Si te pica te vuelves gay PIGADURA DE LA COBRA GAY Si te pica te convierte en gay Piñadura de la cobra